PINI, Instituto de Nueva York. El secreto. Patéticas. Exacto. ¿Sabes? Mi padre me dijo una vez, si no puedes vencerlos, sube a tu Ferrari y úneteles. ¿Tu papá tiene un Ferrari? Tres. De hecho, son de mamá. ¡Qué coincidencia! Mi madre tiene cuatro Ferraris y un Lambo para los fines de semana. ¿Qué puedo decir? Se gana mucho en la manicura. ¿Para los fines de semana? ¿Cuántos salones de manicura tiene tu madre? Catorce. Sí, que es increíble. Solo en el lado oeste de la ciudad. ¿Cuántos autos deportivos italianos tiene tu padre, Michelle? Mimi. 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 Oye, ¿el conserje te está llamando, Michelle? Debes creer que es alguien más. Su nombre no es Mimi. Señor. Bueno, eso fue raro. Tal vez perdió la cabeza. Claro que perdió la cabeza. ¿Qué clase de persona cuerda querría ser conserje? No hay nada de malo con ser un conserje. Pues es bueno que tú lo creas, cariño, porque con tu talento necesitas un plan de respaldo. ¡Limpieza el pasillo cuatro! Tienes razón en algo, Rita. Hay mucha basura en el pasillo. Definitivamente huele a basura. Vamos, chicas. Llegaremos tarde. La campana sonará pronto. ¡Papá! 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 ¡Ahí estás! Mimi. Perdón, creo que no quieres que te diga así aquí. ¿Tu apodo de bebé te avergüenza? Sí. Bueno, no. Digo, bueno, es que... Eso no es lo que me avergüenza. ¿Qué es? ¿Yo te avergüenzo? No, no es eso, papá. Es que... Quiero ser como todos los demás en Pini. Y soy la única con un padre que trabaja aquí. Bueno, corazón. Sé que es difícil empezar en una nueva escuela. Será nuestro secreto. Ni siquiera te voltearé a ver. Gracias, papá. Sí. Nuestro pequeño secreto. ¡No es cierto! Lo es. Esta es la tierra que necesitaba echarle a Michelle. ¿Me las va a pagar? Así podré destruir sus sueños en un millón de pedazos de tela de segunda clase. Eso suena como uñas en un pizarrón. ¿Qué pasa, Lils? ¿Ves a tu burrito como si te fuera a morder? Odio el día del burrito. ¿Por qué no traes tu almuerzo los martes? Escuché a Julia burlarse de alguien que traía su almuerzo. Dijo que solo los pobres traen almuerzo. ¿Qué? Ser pobre no debería ser algo por lo que te avergüences. Tengo que decirles algo. Está bien, Rarita. ¿Qué pasa? Tal vez no debería. ¿Y si no quieren ser mis amigas después de esto? ¡Habla ya, chica! ¿Crees que queremos ser amigas de alguien que nos guarda un secreto? Bueno, bien. ¿Recuerdan esta mañana cuando el conserje estaba gritando Mimi? ¿Sí? Pues, yo soy Mimi. ¿Tu secreto es que tu verdadero nombre no es Michelle? No, soy Michelle. ¿Tu secreto es que tienes muchas personalidades? Mi nombre real es Michelle. Mimi es mi apodo. Y el conserje... es mi papá. ¡Ah! En serio, odio el día del burrito. Olvídalo. Eso no es importante ahora. Lo que importa es que sabes que a Tasha y a mí nos agrada sin importar qué. Algo como que tu papá... sea el conserje. No nos importa. Es cierto. ¿Por qué no nos lo dijiste desde el principio? Creo que sentí que todas las personas de Pini vienen de una familia rica. Hasta ustedes. Y yo quería encajar. Oye, al menos puedes ver a tu papá. El mío siempre está trabajando. Es cierto. Creo que tengo mucha suerte. Pero... aún es un secreto, ¿sí? ¿Promesa? ¡Promesa de meñique! ¡Promesa de meñique! Yo sé un secreto. ¡Secreto! ¡Secreto! ¡Deja de distraerme! ¡No va a funcionar! Yo sé tu secreto sobre tu querido y amado padre. Y le voy a decir a todo el mundo la verdad. Michelle, ¿estás bien? Solo déjame sola. Necesito un minuto. ¿Michelle? Sé tu secreto y lo voy a poner en Twitter para que lo sepa toda la escuela. ¡Que lo sepa el país! ¡Que lo sepa el universo! Si consigo recepción. ¡Fair Child! Solo estás postergando lo inevitable. Tengo muchos celulares. ¿Fair Child? ¿Por qué haces esto? Hace un segundo. Yo tenía mi teléfono celular en la mano. Y después... ¡Estaba destrozado! Es todo, Michelle. ¡Fuera de la cancha! Y tú también te vas, Julia. No se aceptan teléfonos en mi clase. Chica, saliste corriendo de la clase. ¿Todo bien? Oye, ¿qué sucede? Creí que acordamos no tener más secretos. ¿Eso les dio el derecho de decirle mi secreto a Julia? ¿De qué hablas? ¿Lil, de qué está hablando? Por primera vez no tengo ni la menor idea de lo que dicen. Sí. No tienen la menor idea de qué es traicionar a tu amiga con... 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 Con ella. Aunque es entretenida esta pelea de gatas... Tengo que admitir que me siento insultada. ¿Creíste que sacaría mi información de tontolina y bobalina? Por favor, tengo espías en toda la escuela. ¿Y sabes qué más? Tweet, tweet, tweet. Un pajarito. ¡Escuchen! Tengo algo que decirles. ¿Conocen al sujeto que todo el mundo llama conserje? Pues, tiene un nombre. Se llama James. Y tiene un apellido también. Fairchild. Igual al mío. ¿Saben por qué? Porque es mi padre. Y estoy orgullosa de él. Y no solo es el mejor padre del mundo. También es el mejor conserje. ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? Gracias, cariño. Lamento haber dudado de ustedes, chicas. Considera lo olvidado. Pensándolo bien, te pediré prestada esa súper linda blusa azul para el viernes en la noche. Eso me ayudará a dejar todo en el olvido. Me prestarás la blusa, ¿cierto? ¿Saben algo gracioso? No creo que a nadie le importara que mi padre sea el conserje. Bueno, es que nadie dijo... Fuiste tan valiente al revelar tus orígenes humildes. Mis espías te observan, Michelle. Y yo te observo. ¡Cállate, Tori! Mis espías te observan, Michelle. Y yo te observo. Sí, fue grandioso. Hay algo especial en la chica nueva, Michelle. Es cierto.